Bueno, diputado, un momento realmente muy importante para el fútbol jujeño y un reconocimiento para una gran persona como es Juan Carlos Lugano. Así es, bueno, antes que nada le mando un beso a Agu y a Lamaru. Realmente, no para el fútbol jujeño, sino para todos los jujeños, ¿no? Porque Carucha, como él dijo en sus palabras, tuvo más de 4.000 chicos, 3.000 y pico en la escuelita, 600 en gimnasia. De los 3.000 de la escuelita, muy pocos o casi ninguno, muy poquitos han llegado a jugar al fútbol, digamos, profesionalmente. Salvo en el caso, como vino Luis Lobo. Pero sí reconocerle la formación, ¿no? Todo lo que nos dio Carucha, todos los valores que nos inculcó. El fútbol era secundario. Lo principal era ser buena persona, vivir feliz, estar alegre, poder, como él decía, mirarse al espejo. Y conciliarse con uno mismo, estar feliz con uno mismo. Así que yo creo que son los valores más importantes que nos dejó Carucha. Es importante también que se hagan los reconocimientos en vida. Quiero agradecer a todos los diputados que participaron y apoyaron este reconocimiento. Si bien uno impulsa la idea, después es apoyada por todo el resto de mis compañeros de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, agradecerles. Realmente todos estaban muy contentos. Hoy participaron, vino Adriano Moroni, Marina Americe, Cachito Brasic. Quisieron estar para poderle dar el reconocimiento personalmente a Carucha. Pero bueno, muy contentos. Realmente, después de escuchar las palabras de uno de Carucha, sale... Reconforta. Reconforta, realmente, sí. También por ahí, cruzarlo en la calle, en el gimnasio, en algún lado. Siempre escucharlo, Reconforta, te deja algo. Y bueno, realmente feliz de poderle haber hecho este reconocimiento, ¿no? Bueno. Vamos a hablar un ratito con Marcelo Sánchez también, porque la Liga Jugeña le hizo también un reconocimiento a través de distintos presidentes del club. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien. Saludos para todos. Por supuesto, ¿no? Orgulloso de aportar nuestro granito de arena a la gran trayectoria y sobre todo a la gran persona que es Carucha. En este escenario mítico, donde él también supo ser parte. Y aprovechando para decir que este escenario no está a la venta, por la duda, si alguien tiene alguna duda. Y bueno, orgulloso y dichoso en nombre y representación de los clubes jujeños de tener su presencia y de haberlo homenajeado de esta manera. Y seguramente merece mucho más. Pero bueno, vendrán mucho más homenaje porque él se lo merece, ¿no? Un grande, un grande, que a pesar de no ser jujeño, yo creo que ya tiene su pasaporte, su carnet, su todo en nuestra provincia. Seguro. Bueno, Carucha, la verdad, felicitaciones en nombre de todo el equipo. Y bueno, me imagino emotivo, bueno, sensaciones realmente fuertes. Sí, 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 sí. Yo termino las palabras que dije y ya tenía lágrimas en los ojos, que no me arrepiento de ser emotivo y de sentir de la manera que siento. Así que volver a agradecer a todos los que hicieron posible, sé que se movió mucha gente a través de Juan y han hecho posible este reconocimiento. Digo que los reconocimientos deben ser hechos en vida. Así que bueno, y que estos reconocimientos sirvan para que se tome conciencia que desde la posición que ocupemos en la sociedad, seas lo que seas, lo que vos estés ocupando, siempre se puede dejar algo. Una sonrisa, un abrazo, algo detrás de tus hijos. Entonces esas cosas no tienen precio. Yo digo que la vida es una paradoja porque nada de lo material te llevas. Y entonces, ¿qué es lo único que te llevas? Lo que vos podés lograr dejar. Mirá vos, ¿no? De lo que tenés no te llevas nada. Pero ¿qué te llevas? Lo que lográs dejar. Y eso parece que Dios en su momento me dijo, che, esto es así, así y así. Tu misión en la Tierra es esta, trata de dejar, dejar y dejar, porque es una manera de seguir soñando con un mundo mejor. El planeta no anda bien, pero vuelvo a insistir, si todos nosotros volviéramos a dejar un poquitito de nosotros, lo empezamos a cambiar. Hace dos mil años apareció un flaquito, muy evolucionado el flaquito, y dijo, tengo la solución para el planeta. Y se le fueron encima. ¿Cuál es Jesús? Es sencillo. Amada al prójimo como a vosotros mismos. Si vos lo analizás fríamente, en muchos casos no le hemos hecho porque andamos con odios, rencores, envidia, sistemas económicos equivocados, sistemas gastronómicos equivocados. No, 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 no. Nos acerque... Nosotros no sabemos el caudal de esa energía que tenemos cada uno dentro nuestro. Esa energía se llama amor. Entonces la pongamos en funcionamiento. Saquemos ese egoísmo individual. El amor individual sirve, pero nos sirve mucho más si lo hacemos expansivo. Y yo siento que todo eso lo he ido sembrando de a poquito y de a poquito. Y le doy, vuelvo a decir, le doy mil gracias a todos los que hicieron posible este reconocimiento. Lucha, muchas gracias. Gracias a ustedes. La última, cortita. ¿Qué recuerdo se trae la tablada? Sí, la tablada... Un recuerdo así, al toque rápido. Con boca acá. Con boca. Sí, con boca acá. ¿Ratín? Sí. No, el gol me lo hizo Curione. ¿Fue un amistoso? Fue un amistoso. Fue un amistoso que jugó la selección jujeña, porque en aquel tiempo había una selección jujeña. De todos los clubes sacaban una selección. Contra boca. El gol me lo hizo Curione. Así que... Pero bueno, son recuerdos lindos. Cosas que pasan en el fútbol y en la vida. O sea, además me han hecho muchos goles. Gracias, Lucha. Que sigas muy, pero muy bien y gracias a ustedes. Gracias.